En el caso Arroz Verde, la jueza Daniela Camacho aceptó la reformulación de cargos en contra de Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte. Las empresas que donaron más de 11 millones de dólares a la campaña de Alianza País, provocaron que en un inicio se investigue a Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte como concusión, una exasión hecha por un funcionario en provecho propio. Pero después de más investigaciones, la fiscal pidió reformulación de cargos, solicitud que fue aceptada por la jueza Daniela Camacho. Y se procede a la reformulación por los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. Un colaborador de Mera explicó que recibió un sobre que luego lo entregó a su jefe. La Fiscalía General del Estado mantiene una estrategia de investigación y será informada primero a los operadores de justicia, en este caso a la señora jueza, y luego a la ciudadanía. La Fiscal Salazar pidió que el caso en contra de Pamela Martínez y Laura Terán se una a este. La investigación se amplía por 30 días más. En relación a Alexis Mera, el día de hoy no he escuchado absolutamente nada nuevo. Además se dijo que el examen grafológico afirma que Pamela Martínez es la autora gráfica de los manuscritos del cuaderno que llevaba anotaciones sobre los aportes. Existirá un solo proceso que será tramitado y manejado por la Fiscal General del Estado. Danilo Rosero, Noticiero 1.